Estamos en esta semana, una semana de celebración. Estamos llegando a la Solución 100.000. A lo largo de esos 39 años, Hábitat ha construido viviendas, ha apoyado a familias de todo el país. Hemos visto cómo muchas familias han cambiado. El impacto que tiene en salud, en seguridad, es algo en lo que nosotros tratamos de construir y que realmente podamos desarrollar a las familias. I'm so excited to be part of this celebration of 100,000 housing solutions. It's an absolutely amazing achievement that Habitat Guatemala has reached. I'm so inspired to think of all of the families throughout Guatemala who have wonderfully improved lives because of the work of Habitat Guatemala. Estoy agradecida primeramente con Dios. I'm very thankful to God. Es un sueño ser parte de la Casa de 100,000. This is a dream to be a part of the 100,000 housing solutions. Me siento orgullosa ser parte de un gran sueño, de una gran historia. I feel proud to be a part of a great story. Le agradezco también a Fundación Hábitat. I'd like to thank Habitat for all the support. They were always there with me. Todos ponen corazón, manos y vienen y nos apoyan a construir. Realmente celebramos de esa manera, ¿verdad? Construyendo y apoyando a más familias. En esta oportunidad estamos en una colonia que se ha desarrollado. Estamos trabajando 10 viviendas. Este es mi tercer viaje a Guatemala. Mi primer viaje fue muy bien y decidí que volvería a volver. Me encanta ver tantas casas en una vez. Es una de las razones que hago esto, para estas construcciones grandes, ver tantas familias siendo servidas en una vez. Y algo que nos inspira son todos aquellos voluntarios que vienen, pagan por venir a ayudarnos. Realmente eso nos llena de alegría y satisfacción de seguir adelante, de seguir luchando por nuestras mismas familias guatemaltecas. Realmente tratemos de hacer un trabajo colectivo, un trabajo de involucrar a muchas personas, a empresas, a voluntarios. Son ellos los que realmente son en el corazón de la organización y por eso es que es ese gran motor que nos ayuda y nos ha impulsado a lograr esta meta. Anybody that's interested in doing a Global Village trip here in Guatemala, they treat you very well. Everything's very well organized and it's a great organization to work with down here. I've learned from Habitat Guatemala that it's so important to set really, really big goals. I know that the goal of 100,000 housing solutions was set, I think a few years ago, and I really learned and I'll take back home the importance of setting a big goal and really going after it together with a lot of, a lot of people. Nuestro nuevo reto, nuestra nueva meta, es llegar a un millón de personas, un millón de guatemaltecos. Estamos en esa planificación y ver de qué manera se suman más a este proyecto y juntos poder construir Guatemala, que mucho lo necesita, ¿verdad? chlagen. management www.signown system.n7 www.PCB podcast.com www.achesco.com www.K inten.com www.ma. www.C gestellt.com www.ckt.com